Lo que tenemos son noticias tristes, porque en verdad estuvimos ahí comentando lo del divorcio, o bueno, la petición de divorcio de Joe Jonas Y Sophie Turner, hacia Sophie Turner, exacto Hacia Sophie Turner Y ahora, bueno, esta noticia que se dio a conocer ayer por la tarde, ya tarde noche, en la que Steve Harwell Que no lo conocemos como Steve Harwell en realidad, sino lo conocemos como el cantante de Smash Mouth Y para mucho, el soundtrack de Shrek Exacto, de las canciones de Shrek, que esa banda vino a Venezuela en su momento En el 2005, en el Pop Festival del 2005 Sí, vino a Venezuela y está en situación crítica de salud, consecuencia de una insuficiencia hepática Y TMZ, bueno, dio un montón de detalles allí, siendo TMZ este fin de semana como la fuente El portal oficial La fuente más oportuna, no sé si la más veraz, pero sí la más oportuna, que es como la que da el tubazo Siempre, siempre está dando ahí Pero este fin de semana tuvo doblete allí con lo de Sophie Turner y Joe Jonas Y con esto del cantante de Smash Mouth Que está en una situación crítica de salud Que lo hace ser noticia porque es una situación tan crítica que no se sabe si podría salir de ella Sí, el vocalista de la banda ya ha sido hospitalizado varias veces por distintas complicaciones de salud Incluyendo una condición cardíaca, pero como decía Data, ahora por una condición hepática Se encuentra en un estado bastante crítico de salud Y según Entertainment Weekly, se puede confirmar que O Entertainment Weekly confirma, donde estoy leyendo la noticia Que Harwell está en su etapa final, en su lecho de muerte, dice el titular En un hospital El representante de la banda confirmó que la banda Pues está al tanto de la noticia, que lo está acompañando Y que más o menos tiene una semana de vida Con amigos y seres queridos Acompañándolo en los últimos tres días Bueno, lo cierto es que Él ya desde el 2021 Había decidido Bueno, había dicho que no podía continuar con la banda Por razones de salud Ya se estaban presentando los problemas Creo que problemas hepáticos Cardíacos Por abusos Bueno, a bebidas Que lamentablemente fueron Deteriorando su estado de salud Tenemos que pensar que esta banda se formó en 1994 Que cuando formó parte del soundtrack de Freck Como que volvió otra vez O sea, fue como un revival, siento yo Entonces fue su época, en el 2000 Esa era la época de Smash Round Con Walking on the Sun también Con el cover de I'm a Believer de The Monkeys Como después de eso Hay un cover también de War también Pero después de eso la banda no tuvo un mayor éxito De hecho, la historia dice El cuento de cuando vinieron a Venezuela Tuvieron que cantar All Star, la canción de Shrek, dos veces Porque la gente no sabía cuál era la banda Porque bueno, fue su gran éxito Sí, sí, claro De hecho, con eso Creo que es que cerramos este bloquecito Dando esta noticia Que sigue siendo algo como Dentro de todo Para la reflexión, ¿no? Sí Como yo me pongo a pensar en el asunto Y yo como que bueno Es el cantante de Smash Mouth Y toda la familia Y todos sus allegados Como todo ser humano Quiere que permanezca vivo Y que esté con ellos Claro Y por otra parte Habrán fanáticos también Que conectarán con la idea De que puede salir de eso Pero los doctores dicen que no Que... Su manager fue El que dio las declaraciones De que le quedaba una semana de vida Claro, esto es muy difícil, ¿no? Porque a veces Los doctores dicen que Por los paliativos que han aplicado Es posible que no sobreviva Y por eso se están reuniendo Para estar con él en estos días Claro Pero me pongo a pensar como Imagínate que fuera una estrella Muy, muy grande Y todo el planeta estuviese Como yendo en contra De la ciencia que dice Que no le quedan días de vida Y toda esa energía de que Sí se puede Si se salga adelante Exacto Y es un ejemplo O sea, es un ejemplo Como que ponerle Pero tampoco puedes ir en contra De la naturaleza Y no sabemos la historia Del cantante de Smash Mouth Y cómo llegó ahí Sí, igual que Celine Dion Que también está bastante grave De salud Así que Yo sí creo en la energía Vamos a mandar energía bonita Vamos a mandar energía bonita Para ambos Este año sucedió lo de Jamie Fox También Y lo de Jamie Fox ¿Y salió? Y lo de Jamie Fox Fue también un asunto No fue como este Tan explícito Pero sí había como Una incertidumbre De por qué está en terapia intensiva Claro Y salió Y todavía no sabemos Qué sucedió Según información acá El cantante de Smash Mouth Fue diagnosticado Con una cardiomiopatía Hace una década Que le imposibilita Que el corazón Bombee De manera eficiente Harwell ha tenido Algunos retrasos médicos Incluyendo fallas cardíacas Y encelofatía Wernix aguda Desconozco ese término Moraleja Tomar agua Tomar agua Hacer ejercicio Tener buen descanso Comer sano Y enviar todas las buenas vibras A todos aquellos que la necesitan En este caso A Steve Harwell Y para mantener Esa buena vibra Y mantenerlo siempre presente Vamos a darle play A un temazo Con sus canciones Y de su banda Y la canción Por la que todos los conocemos Un tema que Fue No su One Hit Wonder Porque tiene otra hoja de chiquito Claro Pero todo el mundo Los conoce por esto Walking in the Sun The Smash Mouth En el de Toro por la Mega Un año más en tu vida